¿Qué es la encuesta nacional de adicciones? En otras encuestas que se hicieron en años previos, sí se ve esa tendencia en que cada vez el consumo de alcohol inicia en edades más tempranas. En promedio, aproximadamente, los caballeros es alrededor de los 17 años, las mujeres es alrededor de los 19. Sin embargo, existen otras encuestas que son las encuestas de estudiantes. La última que se realizó fue en 2014 y ahí la población encuestada justamente fue de niños a partir de quinto grado de primaria hasta bachillerato y ahí la edad promedio fue de alrededor de los 12 años. En general, sabemos que las personas que tienen un problema de dependencia al alcohol, más de la mitad iniciaron el consumo en la adolescencia, antes de los 18 años. Entonces, pues claro que eso es muy preocupante porque evidentemente el consumo de alcohol, entre más temprano se empiece, pues las repercusiones van a ser mucho mayores. Y con respecto al consumo de alcohol en las mujeres, en el caso de los adultos, sí hay una diferencia con respecto al hombre, es decir, el hombre se consume más alcohol que las mujeres. Sin embargo, en la población adolescente, que de acuerdo con esta encodada, entre los 12 y los 17 años, prácticamente el consumo es el mismo. Eso que significa que las jovencitas están bebiendo más y obviamente que también el alcohol, pues tiene sus diferencias con respecto a hombres y mujeres. Así es que las jóvenes, por supuesto que se ponen en mayores riesgos, pues por el consumo de alcohol. Activamente, déjenme decirles que tenemos dos grandes grupos de sustancias. Por una parte son las legales, que es el alcohol y el trabajo, y las ilegales que son las demás, marihuana, cocaína, el cristal, etc. Entonces, dentro de las drogas legales, el alcohol es la droga más consumida de este país. Dentro de las drogas ilegales, la más consumida es la marihuana. Efectivamente, ya el que antes se tenía como de una sola sustancia, por ejemplo el alcohol, pues eso ya no es vigente. Lo que se utiliza ahora es el policonsumo, es decir, es alcohol más muchas otras sustancias, sobre todo en los jóvenes. Pero aún todavía siguen siendo el alcohol la puerta entrada para otras drogas. Eso no significa que en algunas regiones del país, por ejemplo, haya más consumo de otras sustancias, por ejemplo en la frontera norte. Pues también, aunque a nivel de todo el país, por ejemplo, heroína es una de las drogas que de acuerdo con las estadísticas no es como tan masiva. Los datos son, digamos, cifras muy pequeñas. Sin embargo, en la región de la frontera, pues sí hay mayor consumo. Y también se tiene que ver justo con que hay, digamos, está como mucho más disponible en la franja fronteriza. Sin embargo, ya se empiezan a ver algunos otros consumos más hacia el centro del país. Entonces sí, lo de ahora es el policonsumo y lamentablemente, si bien es cierto que las estadísticas nos dicen que la marihuana es la de más consumo, cada vez se ve mucho más el consumo del cristal, que es una metanfetamina, es un estimulante entre la población joven. Y esperemos que haya... Gracias.